¿Cómo cuidarte en un mundo donde la información se multiplica cada vez más rápidamente? ¿Cómo distingues aquello que es verdad de lo que no lo es? ¿Cómo evitas ser víctima del engaño y la estafa tanto en línea como en la vida real? Quédate con nosotros porque el día de hoy te vamos a compartir 6 preguntas que pueden ayudarte a navegar de manera segura el mundo del comercio, la educación y la información en internet. Para que sí, evites convertirte en una víctima que naufrague por culpa de alguna estafa, descuido o engaño. Primero veamos las cifras y los hechos. La gráfica que ves en pantalla, con sus fuentes de referencia al pie, muestra que un aproximado de casi 4 mil millones de personas son usuarios activos de internet, lo que representa técnicamente la mitad de la población del planeta. Y el 46% de estos usuarios utilizan dispositivos móviles para conectarse. Esto suena bastante emocionante. Y además confirma mi experiencia de que si te subes al transporte de pasajeros local de la ciudad donde vivimos, al menos 4 de cada 10 personas van utilizando la internet en un aparato móvil. Gracias a internet ahora tenemos cada vez más servicios de información, educación y oportunidades para hacer comercio. Así que hay muchas personas y compañías que son genuinas y que se guían por la filosofía de ganar-ganar. Un claro ejemplo de ellas es Google. ¿Te imaginas lo que sucedería si al buscar una dirección física de tu ciudad en Google Maps encontraras datos falsos? Pero al igual que en el mundo real, en internet también existen otros que ofrecen métodos inservibles, dan información errónea o de plano venden productos que son un fraude, para aprovecharse de las personas que son distraídas o que les da flojera hacer un poco de investigación antes de invertir. Y aquí es donde nosotros te vamos a ayudar para que desarrolles el pensamiento crítico y así puedas encontrar la verdad, evitando convertirte en una estadística más de las víctimas de fraude en internet. El pensamiento crítico te ayuda a pensar por ti mismo, a evaluar la información y a analizarla de manera detallada, lo que significa que no vas a creer todo lo que se te dice en internet. Razón por la cual, al igual que eres cuidadoso cuando algún extraño se te acerca mientras caminas en la calle, tú puedes ser precavido cuando vas a consultar información o a comprar servicios y productos en internet. El pensamiento crítico tiene como cimiento el hacer preguntas, pero no cualquier clase de preguntas, sino las preguntas adecuadas, mismas que son utilizadas en las investigaciones policíacas, en el periodismo y en el desarrollo de la ciencia. Pregunta número 1. ¿Qué? ¿De qué información, servicio o producto me están hablando específicamente? ¿Cuáles son sus componentes? Pregunta número 2. ¿Por qué o para qué? ¿Por qué necesito saber esta información o adquirir este producto o servicio? ¿Qué beneficios hay en esto para mí? ¿Para qué me sirve específicamente? Pregunta número 3. ¿Quién? ¿Quién lo ofrece? ¿Cuál es la historia de esta persona o compañía? ¿Quién más lo conoce? ¿Tiene otros productos que haya ofrecido en el pasado? ¿Existen reseñas objetivas de su persona y sus productos? ¿Ofrece alguna muestra gratuita de su producto para que yo pruebe su trabajo antes de invertir? Pregunta número 4. ¿Cuándo? ¿En qué fecha se desarrolló la información o producto? ¿Hay modo de comprobar que la información o el producto es reciente? ¿Cuánto tiempo llevan al mercado? ¿Hay personas que demuestren con hechos que ya han obtenido los resultados que ofrecen la información o producto? ¿Cuánto tiempo tardaron en obtener esos resultados? Pregunta número 5. ¿Dónde? ¿De dónde es la persona o compañía que ofrece la información o producto? Si no tiene un lugar físico, ofrece una dirección de correo o sitio web funcional y que responde a las preguntas de los usuarios apropiadamente. ¿A dónde va a parar la atención, el tiempo o el dinero que yo decida invertir en ese producto o información? Pregunta número 6. ¿Cómo? ¿Cuál será el medio a través del cual recibiré esa información o ese producto? ¿Qué tipo de sistema se utiliza para compartir esta información? ¿Tengo alguna garantía de devolución de mi dinero sin cargos durante los primeros 30 días? ¿Esta garantía está confirmada por una tercera instancia que sea objetiva e independiente? Nosotros, por ejemplo, ofrecemos una garantía del 100% de devolución de su dinero a través de ClickBank durante los primeros 60 días a las personas que se inscriben en nuestro curso de técnicashablarenpúblico.com En el aspecto de los negocios, las compañías y los sistemas en internet están avanzando cada vez más para proteger al consumidor. Al punto en que si utilizas tu tarjeta de crédito en sitios de internet seguros, la información viaja encriptada y aun cuando pudiera ser interceptada, no la pueden utilizar. Sin embargo, todavía debes de tener cuidado en cómo utilizas tu tarjeta, tanto en la vida real como en las contraseñas que tienes para proteger tu aparato móvil, porque si alguien deshonesto logra robar tu información, puede afectar tu economía. Parece no haber marcha atrás. La internet se está consolidando cada vez más como nuestra fuente de información y adquisición de productos por excelencia. Así es, no hay vuelta atrás, porque el poder y el alcance que tienen los dispositivos móviles nos confirma que muy pronto la gran mayoría de la población mundial estará interconectada de forma permanente. Evita entonces convertirte en una estadística más del fraude en internet al elegir cuidadosamente a quién le otorgas tu atención, en qué cursos o programas educativos inviertes tu tiempo y tu esfuerzo. Y sobre todo, no olvides estudiar muy bien a las personas o compañías en las que planeas invertir tu dinero. Utiliza los 6 pasos que te acabamos de dar para que continues descubriendo la verdad sobre las fuentes de información, los productos y los servicios que consumes a través de internet. Buda nos dice que hay 3 cosas que no se pueden esconder por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad. Si estás de acuerdo, escríbenos un comentario, dale like a este video y comparte.